100 curiosidades de Fine Attack Freddy's, la película Número 1 En la escena en la que el grupo de matones se mete a saquear el restaurante de Freddy's Fazbear's Pizzas Se puede ver que los animatrónicos atacan y adoptan posiciones similares a como hacen en los juegos Chica atacando la cocina, Bonnie en el armario de limpieza y Foxy corriendo a través del pasillo Mientras que Freddy... bueno, diferente como siempre Número 2 Un detalle curioso en el traje de chica es que los creadores de Jim Henson's Creature Shop Adaptaron varios errores de textura que cometió Scott Cawthon con los modelos del primer juego de FNAF Replicándolos en la vida real Creando ciertas aperturas extrañas en el rostro del animatrónico Para pegarse lo máximo posible a los modelos del juego original Número 3 La camiseta que usa uno de los ladrones, Carl Tiene una captura de pantalla del minijuego de Fine Attack Freddy's 6 Midnight Motorist Una referencia que parecía que iba a pasar desapercibida, pero no Número 4 De hecho, el personaje de Carl lleva varias referencias Pues se llama Carl justamente porque es atacado por el cupcake Y tú te preguntarás, ¿qué madres tiene eso que ver? Pues Carl es el nombre que la comunidad le colocó a Mr. Cupcake Así que todo estaba planeado para el pobre Carl ladrón Otro detalle es que esa escena está inspirada en los libros de FNAF Pues Carlton Bark, un personaje de este, menciona que siempre pensó que el cupcake podría saltar del plato Y años más tarde en la película, pues lo hace Número 5 El nombre en clave que tenía la película era Bad Cupcake Esto se hizo para que no hubiera filtraciones y así la gente pudiera disfrutarla sin spoilers Y curiosamente este título a su vez funciona en modo de pequeña pista De que realmente por más irónico que suene El cupcake sería uno de los animatrónicos más peligrosos Y el causante de no solo muertes Sino la transformación de William Afton en Springtrap Número 6 Max después de ser devorada y cortada por el osito cariñosito Freddy Fazbear Fue colocada en nada más y nada menos que en Shadow Freddy Un personaje que se creía sería nada más una sombra Pasando así a convertirse, al menos en el lore de las películas En una entidad física que existió dentro de la pizzería de Freddy Fazbear Siendo quizá un Freddy muy antiguo que nunca usaron porque no funcionaba Número 7 Originalmente veríamos como Mike en La Noche 2 Colocaba cassettes VHS tratando de investigar un poco más sobre la pizzería Y es ahí donde aprendería de todas las muertes y asesinatos en torno a Freddy's De hecho existe un pequeño reportaje que fue descartado Donde se podría ver como entrevistaban al dueño del local Algo que seguramente prefirieron eliminar Para no revelar antes de tiempo que el dueño era nada más ni nada menos Ni nada más que William Afton Número 8 Esta escena está inspirada en las creaciones hechas por fans Específicamente en los conocidos VHS de Five Nights at Freddy's Donde a través de grabaciones se busca entrenar a los trabajadores de la empresa Y si no lo creen o no se habían dado cuenta En uno de los frames del VHS que mira Mike Se puede ver momentáneamente a Freddy Fazbear mirando fijamente hacia la pantalla Demostrando que esta cinta también está embrujada como el resto del lugar Número 9 Mientras Mike ve un VHS Se puede ver momentáneamente a un trabajador de Fazbear Entertainment Haciéndole reparaciones y modificaciones a un endoesqueleto Y algunos fans especulaban que este podría ser el padre de Mike Del que no se sabe su nombre Sin embargo nada más lejos de la realidad Pues es más bien un cameo a Robert Bennett El mismo hombre que diseñó a los animatrónicos de la película Quien se auto introdujo porque puede y quiere Número 10 Hay un detalle que pocos notaron Y es que tenemos dos escenas de Foxy que se usan dos veces sin que se note Y es cuando se le hace el acercamiento a su rostro Tanto en la noche 3 como en la noche 4 Esto se hizo así porque moverlo era particularmente complicado Ya que al ser un animatrónico tan diferente Y tener patas de endoesqueleto No podría utilizarse como traje Y más considerando que debía de verse su pecho expuesto Así que usaron una grúa y lo dejaron así Y pues nadie se dio cuenta hasta ahora Número 11 Aunque los diseños de los animatrónicos en la película Estén muy apegados a los del primer videojuego de Fight Night at Freddy's La verdad es que tienen unas sutiles diferencias Para empezar se les fue añadido un cierto pelaje Algo que los de los juegos no llevan Pero si los de las novelas Así como los corbatines de Freddy y Bonnie Que fueron cambiados por tela En lugar de plástico moldeado Al mismo tiempo que los pantalones de Foxy Ahora eran pantalones de verdad Y no plástico de color marrón Número 12 Aunque en la película no se hagan referencias directas A Fight Night at Freddy's 2 En el Price Corner podemos encontrar peluches De Toy Bonnie, Toy Chica y Toy Freddy Que pertenecen a ese juego Número 13 Una de las más obvias referencias a Snap 2 Se encuentra en las tres ocasiones Que aparece un pequeño muñeco de Balloon Boy Dos asustando a Mike Y una última al taxista en la cena post-creditos De hecho este personaje aparece en la película Como una referencia al odio Que tiene la comodidad por el pibe de los globos Número 14 Una de las cuchillas de la máscara de Freddy Que se encuentra en la sala de partes y servicios Al inicio de la película Tiene una forma bastante curiosa Y es que esta lleva la forma del logotipo De la empresa Jim Henson's Creature Shop La que creó a los trónicos de la peli Siendo un pequeño cameo Por así decirlo En honor a su trabajo Número 15 Esta máscara come caras Es una referencia como los animatrónicos Originalmente en la película de Snap Acabarían con el Guardia Nocturno Pues en las llamadas Para justificar al que los robots Quisieran acabar con nuestra vida El tipo del teléfono nos decía Que nos confundirían Con un endoesqueleto Y como eso está en contra De las normativas del restaurante Meterán nuestro cuerpo Dentro de un animatrónico Número 16 Y hablando de endoesqueletos En la película sabemos que existe uno Y este es nombrado como Tina Los del set decidieron colocarle ese nombre Aunque Scott quiso llamarlo más bien Arnold En referencia a Arnold Schwarzenegger Que es Terminator Sin embargo al final le colocaron Tina Y este mismo endoesqueleto Hace varias apariciones Escondida en varios frames de la película Número 17 La pizzeria que vemos Es muy distinta en tamaño Proporción y localizaciones A la de los juegos Esto se hizo principalmente Porque la del juego No tiene casi sentido Sin embargo hubo algunas cosas Que sí que se mantuvieron Como la inclusión de la piscina de pelotas Que si bien nunca pudimos verla En las cámaras Sí existía Algo igual que el Price Corner Que se encuentra en la parte de frente Al escenario Y que vimos por primera vez En Final Fantasy Help Wanted Número 18 También originalmente Habrían más escenas De los animatrónicos En sus mejores años Ya que hubo cerca de Dos horas de película Que se terminaron recortando A una hora y media Habiendo bastante material eliminado Pero que aparece parcialmente En algunas tomas publicitarias Aquí veríamos a los animatrónicos Dando un show a modo de flashback De la historia de FNAF Con la diferencia De que en esta ocasión Estarían todos en buen estado Número 19 La canción que canta los trónicos Talking in your sleep De hecho es una referencia Muy implícita A varios sucesos Que transcurren en la franquicia Como por ejemplo La propia letra de la canción Ya que esta dice Casi textualmente Como una persona Quiere comunicarse Con alguien que ama A través de los sueños Tal y como hace Mike Y la segunda razón Es que la canción Salió en 1983 Mismo año Donde sucede La mordida del 83 Que a efectos de la película Podría ser el mismo año En el que desapareció Garrett Número 20 A diferencia de los juegos En la peli Parece que Foxy Jamás fue puesto Como fuera de servicio Hay que recordar Que en la Pirate Cops Se podía ver el letrero De Out of Service Pero aquí eso no sucede Posiblemente porque La pizzería cerró Justamente después De las maldades Cometidas por William Afton Número 21 Seguramente muchos Ya se habrán dado cuenta Pero el animatrónico Con cara de perro Que es un perro Y aparece en la sala De partes y servicios Es Sparky El perro Un personaje que fue creado Por los fans Algo así al ojero Brain en Minecraft Y que de hecho Su creador reaccionó De esta manera Al verlo dentro de la película Número 22 La película de FNAF Originalmente iba a ser Muchísimo más gráfica Y grotesca De hecho se tenía pensado Que hubiera escenas Bastante más subidas De tono en cuanto a Gore Mostrando como Bonnie Tomaba con fuerza El cuello de Mike Como tenía cortaduras De profundidad en su piel Provocadas por este Y como su rostro Prácticamente se vería Todo destrozado Al combatir a los animatrónicos Lo cual medio que tristemente Medida de edad Que querían tener Número 23 Otra curiosidad Es que originalmente La escena en la que Golden Freddy iba a la casa De Mike para llevarse a Abby Veríamos un jumpscare En la cámara del oso animatrónico Donde noquearía La tía Jane Lo cual nos confirma Que la señora No se murió Y de hecho Fue noqueada Lo que explicaría Por qué al final No hubo un funeral o algo Número 24 Otra cosa curiosa Sobre esta escena Es que justamente Todo eso sucede La quinta noche De la misma manera En la que Golden Freddy Acaba con el tipo Del teléfono En el primer FNAF Tal y como vemos En las llamadas del juego Si es que fue Golden Freddy Claro Número 25 Aparentemente El niño que interpreta El alma del osito dorado Gran Feli Confirmó a través De un post en Instagram Que el rol de su personaje Es el de interpretar a Cassidy El nombre del alma De Golden Freddy Dentro de los videojuegos Que se cree Paul ya se ve El hijo del hombre morado Es el que murieron En FNAF 4 Esto es importante Porque existen Varias posibles almas Dentro de Golden Freddy Dependiendo de a quien le preguntemos En los juegos Tenemos a Cassidy y Andrew Mientras que la trilogía De novelas Se llama Michael Brooks Y para los libros de FNAF Incluso tenemos al pequeño Jake Número 26 Antes de aceptar su muerte Y colocarse la máscara William Afton Dice su icónica frase I always come back O yo siempre regreso Si bien esta la dice Originalmente en FNAF 6 La frase en realidad Se ve por primera vez En el trailer de FNAF 3 Donde en pantalla Sale que El volverá El siempre lo hace Sin embargo Como es mucho más icónico El I always come back Se decidió colocarla A la peli Como la épica frase final E insignia del villano Número 27 De hecho La actitud de William En la película Es muy apegada Como es realmente Los videojuegos y libros Por eso lo vemos decir Simetría mi amigo Porque es alguien Muy calculador Poco sensible Y que no puede sentir amor Por nadie Ni siquiera por su propia hija Vanessa Lo cual se nos recontra Confirma cuando lo vemos Apuñalarla Luego de que ella Intentara detenerlo Algo que seguramente Haría los juegos Y que demostró Las propias novelas Despreciando a Elizabeth Afton Número 28 Después de que William Le clavara el cuchillo De su propia hija Está acá en el hospital Luchando por su vida Cuando Mike la visita Las primeras palabras Que le dice son Vanessa No sé si puedas oírme De la misma manera En la que Michael se comunica Con su hermanito menor En Five Nights at Freddy's 4 Luego de la mordida Del 83 Enseñándonos Otra conexión Entre el Mike De la película Y el de los juegos En una tremenda referencia Que en definitiva Es cine Número 29 Las expresiones de William Afton Y sus movimientos A lo largo de la película Están altamente inspiradas En los mismos movimientos Que se hacen En la película de Scream De hecho la escena Donde William limpia el cuchillo Con sus propios dedos También está inspirada En el mismo movimiento Que vemos en esa película Número 30 Una de las razones Por las cuales William Adoraba tener el traje de conejo Es porque él se sentía Uno de los animatrónicos Y de hecho Los adoraba tanto Que pensaba que era La única manera De plasmar la inmortalidad Siendo como ellos Por eso la obsesión Con los conejos Y por eso mismo Disfrutaba muchísimo De su rol como asesino Pues en gran parte Lo hacía sentirse mejor Ya que mientras otros mueren Él vive Número 31 De hecho la película Lo llaman constantemente Como The Yellow Rabbit O El Conejo Amarillo Y no por el nombre De Spring Bonnie Que es el que todos conocemos De la versión del traje Springlock amarillo Sino porque las novelas Al traje de William Lo llaman justamente Como El Yellow Rabbit Mientras que al traje De Golden Freddy Le dicen igualmente Yellow Bear Osito Amarillo Número 32 Otra curiosidad Es que el traje De Spring Bonnie Nunca tuvo una versión reparada Ya que estuvo pensado Desde un inicio En que fuera completamente Destruido por el paso del tiempo Así que la escena Donde Vanessa Le enseña una foto De Spring Bonnie a Mike De hecho El traje que vemos reparado Fue hecho por computadora Por increíble que parezca Siendo una de las pocas veces En toda la película Que se usa este recurso Al menos en un traje De animatronic Número 33 Como dato adicional El diseño de The Yellow Rabbit En la película Intencionalmente Está hecho para que luzca Similar al de Springtrap Pero conservando El color amarillento Del personaje Esto se hizo Para hacer más obvia Y clara la referencia Que hay entre ambos personajes Pues son el mismo En presente y en futuro Además de que Ya en las próximas películas Tendremos tiempo de sobra Para el otro Número 34 La muerte del hombre morado Es muy similar A como sucede En las novelas Y videojuegos Siendo una especie De combinación extraña Pero con un giro Un tanto diferente Ya que en la película Vemos como Abby Al cambiar el dibujo Hace que los animatrónicos Entiendan que William Es su asesino Y los está manipulando Algo similar Sin embargo el que los trónicos Sean los que accionen El traje Springlock También puede ser algo Bastante parecido A lo que vemos En los minijuegos De Finite at Freddy's 3 Número 35 Otra curiosidad Es que al momento De morir William Los animatrónicos Se llevan su cuerpo Hasta una habitación oscura Esto es muy similar A lo que le ocurre En la primera novela De FNAF De Silver Eyes Donde Charlie Es la que acciona A los Springlocks Ocasionando que el morado Se retuerza en su traje Y lo colocan en la sala De partes y servicios Para que sufra Por toda la eternidad Número 36 La escena final Donde vemos al traje Retorciéndose con los Springlocks Recuerda mucho A su escena En el trailer De Finite at Freddy's 3 Donde los animatrónicos Dicen Tenemos su lugar para él Para luego enseñarlo En la habitación secreta Número 37 De hecho en esta escena Donde vemos el alma De Golden Freddy Observando como sufre William en la sala De partes y servicios Puede ser una referencia A la historia del libro El hombre en la habitación 1280 Que por cierto Es uno de los más perturbadores Si no el que más De toda la saga Siendo en este caso El alma del niño De Golden Freddy Quien mantiene a William Con vida Para que sigan Su agonía eterna Número 38 Originalmente La muerte del morado Sería algo diferente Pues en el guión original De la película Se iba a hacer Que el cupcake Se metiera dentro del traje Y empezara a comérselo Mientras era paleado Por los animatrónicos Esto se cambió En favor de que la escena Fuera mucho más icónica Y entendible Para los fans de la saga Que querrían ver Más referencias a los juegos Y en efecto Funcionó Número 39 De hecho En la escena En la que William Queda atrapado Dentro del traje Springlock Se iba a hacer Que estuviera gritando De dolor y sufrimiento Tal y como se cree Que gritaría Dentro de los juegos Gracias a un audio Creado por un fan Que se hizo muy popular En 2015-16 Sin embargo Este audio era falso Y se decidió optar Por hacer las cosas Un poco diferentes De forma que el villano Ya habiendo aceptado Su destino No les diera el gusto De verlo sufrir A los animatrónicos Número 40 Aunque la película De FNAF No aparezca a Puppet Si que es cierto Que hay varias referencias A esta Como por ejemplo Lo que está escrito En el pizarrón De clases de Abby Dejándonos leer La palabra marioneta O al final de la película Que se llega a escuchar Número 41 De hecho De los créditos finales Se logra oír Una especie de mensaje Que dice Come find me O en español Ven y búscame De una forma Bastante similar A como Puppet Deletreaba misteriosamente Los minijuegos De FNAF 2 Número 42 No hace falta decir Que a los créditos De la película Se escucha la canción De The Limit Tom's Tom De FNAF 1 Lo sorprendente No es esto Sino que los músicos Encargados de hacer Semejante obra Fueron contactados Desde 2018 Teniendo que mantener El secreto Durante 5 años consecutivos Sin poder revelarlo Al público Número 43 Sin embargo Aunque fuera una sorpresa Escuchar esta canción En la película de FNAF Unos chicos Se pusieron de acuerdo Para armar un video viral Donde supuestamente Había una pelea En la sala de cine Esto fue completamente falso Y armado por ellos mismos Ya que nunca hubo Una pelea real Todo así Para popularizar El que la canción De The Limit Tom's Tom Apareciera al final De los créditos Número 44 La polémica escena Donde los trónicos Construyen un fuerte Aunque fue fuertemente Criticada A muchísimos fans Le encantó Y es que hay dos teorías Que intentan explicarlo La primera y más popular Es que en esta escena Los animatrónicos Estaban actuando como niños Porque Bueno Eso es lo que son Sin embargo Otra gente cree Que el momento Fue planeado por William Upton Para que los animatrónicos Se ganaran la confianza De Abby Y así pudieran secuestrarla Mucho más fácil Número 45 El animatrónico Que aparece en la sala De partes y servicios Que tiene un aspecto Bastante similar a Baby De hecho No es ella Sino que se trata De Ella Una muñeca Que apareció por primera vez En los libros Pero siendo de porcelana Literalmente hablando Sin embargo Para esta película Ella se adaptó Como un viejo traje Número 46 Debido a la coincidencia De que Garrett Muriera tiempo antes De las desapariciones En Freddy Fazbear Pizza Esto ha llevado Muchos fans a teorizar Que posiblemente Garrett sea el alma Dentro de Puppet Ya que si bien No se hace menciona Esto directamente Es posible Considerando las similitudes Entre la familia de Henry Y William Dentro de la película Número 47 Otra cosa curiosa Es que no se ha confirmado De momento La existencia de Henry Y Emily Dentro de este universo Pero es posible Que sí que exista Sobre todo tomando en cuenta Que William Tendría que haber tenido Un socio comercial Con el cual hacer Sus experimentos Y sabiendo que en la película Vemos a la muñeca Ella En forma de animatrónico Con Springlock La cual al menos De los libros Fue creada por Henry Así que es posible Que para la segunda película De FNAB Veamos por primera vez Este personaje Haciendo su gloriosa aparición Y quien sabe Si ayudando a Mike Número 48 Está más que confirmado A este punto Que habrá un total De 3 películas de FNAB Que se estrenarán En los cines Pues gracias al tremendo éxito Que la primera tuvo en taquilla No se lo van a pensar Ni un segundo Queriendo explorar más Sobre la historia Y vida de Mike Schmidt Vanessa Y por supuesto O William Apton Que como sabemos Siempre regresa Número 49 De hecho sabemos Que hace un buen par de años atrás El mismo Scott Cawthon Había dicho en Reddit Que su visión De las películas de FNAB Era que sacaría 3 Cada una de ellas Inspiradas en el primer Segundo Y tercer título De FNAB Probablemente siendo La tercera entrega La que cuenta con la reaparición De William Apton Encarnando el mítico Traje de Springtrap Siendo además Una muy buena idea Pues daría una película Entera entre medias Para generar aún más hype Por el regreso del villano Número 50 Scott dijo Que el día del estreno De la película Fue a visitar Varios cines disfrazado Para ver las reacciones De la gente Y en una enorme Post de Reddit Comentó cosillas interesantes Que escuchó Por parte de los fans Y es que la mayoría Fueron disfrazados O con algo temático Y aunque no lo reconocieron Si dijeron cosas graciosas Como que Aunque se les hacía parecido No pensaron que fuera él Ya que lo veían Demasiado viejo O que incluso Escuchó que uno lo señaló Diciendo que se parecía A Scott Pero no había usado Desodorante Pues seguramente No alcanzó a ponérselo Por llevar la presión De este peliculón En su espalda Número 51 La película de FNAF Hasta el momento Ha recaudado un total De 250 millones de dólares A nivel mundial Y se estima que llegará Cerca de los 300 Convirtiéndose prácticamente En la película de terror Con más recaudación En todo 2023 Número 52 Además cuenta Con muchísimos logotipos Desde el primero Que vemos en carteleras Y cines Al segundo Que se nos enseña En la introducción Y un tercer logotipo Descartado Que se logró ver Por primera vez En teasers Y trailers oficiales Número 53 Matthew Lillard El actor que interpreta Willa Napton Declaró a través De una entrevista Que todo estuvo pensado Desde un inicio Para ser un producto Destinado a los fans Y no tanto Para el público en general A pesar de eso Mucha gente le ha dado La oportunidad Convirtiéndose junto A Mario Bros En la adaptación Del año En el mundo De los videojuegos Número 54 Aunque el primer teaser Trailer haya sido Un tremendísimo éxito En cuanto a visitas De YouTube Y popularidad Se refiere Alcanzando un total De 29 millones De visualizaciones Lamentablemente No le llega los talones Al trailer De Scott Cawthon Más visto El de Find out of Freddy's 3 Con un total De 32 millones De vistas Y se queda aún más lejos De la canción Más escuchada De The Living Tombstone Que lleva 323 millones Aunque a su favor Estos dos últimos Tienen varios años En internet Número 55 Un dato curioso Es que para escoger El papel de Matthew Lillard Como William Apton Scott se basó Principalmente En su rol Dentro de la película De terror Scream En la cual también participó Por esto pidió Personalmente Que cubriera el papel Del hombre morado Cosa que le fascinó Por completo Tanto a Matthew Como a Scott Número 56 A pesar del éxito Y popularidad De la película De Find out of Freddy's A nivel mundial Las críticas negativas No se han hecho esperar Y es que tiene Un total aproximado De 28 millones De puntos En Rotten Tomatoes Por parte de la crítica Mientras que la valoración De los fans Supera el 80% Demostrando al igual Que la de Mario Cuanto le gustó A los fans Número 57 Hay varios guiones Descartados Que Scott Cawthon Terminó desechando Porque las ideas No terminaban de convencerle Algunas de estas Iban enfocadas En adaptar la historia Del juego Como si fuera una enciclopedia Otra quería adaptar Las novelas Casi literalmente Y otra sería La historia de un niño Que conseguía a los animatrónicos En una casa de empeño La peor seguramente Al final Se decidió por usar Un guión Dedicado a Micah Schmidt El guardia de Find out of Freddy's 1 Que vino genial Pues era la más fiel A los videojuegos Número 58 Sin embargo Aunque este fuera El guión final Para la película La verdad es que Si que tuvieron que reescribirlo Ya que contaba las cosas De una manera Un tanto diferente Y con una perspectiva Un poco más fuerte De lo que realmente Terminó siendo Número 59 De hecho Uno de los guiones Descartados Se cree que es uno Que se utiliza La película De los Banana Split Que está basada A su vez En la serie Del mismo nombre Que salió en 1968 Hace ya más de 50 años Y medio que igual Tiene animatrónicos Número 60 Otra película Que se sospecha Tuvo un guión Un tanto similar A la de FNAF Es Willis Wonderland Protagonizada por Nicolas Cage Cuya historia Originalmente Tendría muchas más Similitudes Con la vista En el juego Del osito Tristemente para ello Justo le filtraron La trama Y tuvieron que cambiar Todo el marketing Que si no Ni su madre Iba a verla Con tanto spoiler Número 61 A lo largo de su producción La película de FNAF Tuvo un total De tres directores Diferentes El primero Por 2015 Fue Gil Kennan A manos de Warner Bros Que llegó a trabajar En películas Como Happy Feet Y la legendaria Monster House Luego de que las cosas Con Warner Se fueran a la B El segundo director Fue Chris Columbus Que se mantuvo Durante un buen tiempo Y es quien trabajó En varias películas De Harry Potter Y finalmente La batuta Que daría a manos De Emma Tami Quien terminó Por traer a la vida A los animatrónicos A la pantalla grande Número 62 Originalmente Durante el tiempo En el que se hablaba De la peli de FNAF Se mencionaban muchísimo Unas imágenes De animatrónicos Que se utilizarían Estos desafortunadamente No eran más que elementos De utilería De la casa de Jim Henson Scribett Urchop Quienes irónicamente Más tarde Serían los mismos Que hicieron a los trónicos Que vimos en el cine Número 63 De hecho Todos los elementos Y props Que vemos en la película En la sala de partes Y servicios Fueron creados por ellos Y provienen de otras películas Series O producciones En las que han trabajado Por lo que técnicamente No guardan ningún tipo De relación con el lore de FNAF Pero se ven bonicos Número 64 Otro detalle interesante Es que los animatrónicos Son 100% reales Y hechos con efectos prácticos Siendo animatrónicos De verdad Que podían transformarse Rápidamente en trajes Lo que significa Que se alternó Entre actores Que estarían dentro De los animatrónicos Y titiriteros Encargados de manejarlos Lo cual es hasta chistoso Pues ocurre al igual Que la historia de los juegos Con los springlocks Número 65 La directora confirmó Algunas cosas Que sucedieron Dentro del set de grabación Cuando se estaba haciendo el rodaje Y es que el brazo de Foxy Medio que casi explota En una ocasión Al recalentarse El traje de Freddy Sin que ella se diera cuenta Número 66 Originalmente habría Algunos cameos Que no llegaron a aparecer Como sería el caso De Marky Player Que para muchos Es llamado el Raider Nav Por ser básicamente El que más potenció La franquicia cuando salió Sin embargo Estaba haciendo su película Llamada Iron Land Y al final No pudo participar Número 67 Y hablando de cameos Hay varios interesantes Aunque todos gringos Como el taxista Que es interpretado Por Corey Kenshin O MatPat De los juegos teorías Actuando como Ness Un mesero del restaurante Sparky E incluso otros creadores De contenido dedicados A la franquicia Aparecieron en un cartel Lleno de empleados Del mes de Freddy Fazbear Pizza Al lado de la oficina de Mike Número 68 Todo parece indicar Que el diseño De la oficina de Mike Está fuertemente inspirado En la de FNAF 3 Debido a la posición De la puerta Y que al lado de Mike Se encuentra una ventilación Esto combinado Con el interior De la oficina Del primer juego Pues tiene el póster El vaso de refresco El ventilador Y las cámaras de seguridad Repartidas como televisores Y los papeles arrugados Número 69 Algo que pocos notaron Es que la puerta De la oficina de Mike Tiene unas franjas De color amarillo y negro Siendo exactamente iguales A las que vemos En la oficina De FNAF 1 Esto se colocó Como una referencia Ya que la puerta De la oficina de Mike En esta película No funciona con energía Número 70 El póster que vemos Está directamente extraído De los juegos Con la única diferencia De que la guitarra de Bonnie Tiene un diseño Bastante diferente Llevando el nuevo diseño De la guitarra Que se cambió por ahí En 2018 Para los ports de consolas Por un tema de copyright Que por cierto Vimos en las 50 curiosidades De Bonnie Mientras que los juegos Seguimos viendo la misma guitarra En forma de UV Pues ya no se actualizaron Número 71 El guardia del inicio Que los trónicos capturan Se llama Bob Lo cual sabemos Gracias a la novelización De la película De FNAF La cual ha dado Bastantes datos interesantes De hecho El otro guardia de seguridad Del centro comercial Donde trabajaba Mike Se llama Jeremia Confirmando así La referencia A Jeremy Fitzgerald El guardia De Final Freddy's 2 Y posiblemente La víctima De la mordida Del 87 Número 72 En la escena Del centro comercial Vemos que Michael Va a pedirse un helado Y el slogan de la heladería Corresponde a un personaje De FNAF World Específicamente El chica es Magic Rainbow Y el nombre de la empleada De Cindy Una muy posible Pero no confirmada Referencia A Cindy De FNAF Número 73 En la introducción Nos enseñan a William Upton A través de los minijuegos Atrayendo niños Uno a uno Hacia un cuarto privado Para luego acabar Con sus vidas De la misma manera Que en la historia De los juegos Esta introducción Es un guiño Al missing children En incident Que vendría siendo La primera desaparición De niños En la pizzería De lositos Un evento dentro De FNAF Que sucedió en 1985 Pero que se presume Pudo ocurrir después De 1987 En la continuidad De la película Número 74 Una de las cosas Que vimos en esta introducción Son los colores De los nombres Que aparecen En los pixel arts Pues desde entonces Nos tiran Sin que nos demos cuenta Que Van y William Upton Son padre e hija Pues ambos aparecen Con el color morado Número 75 De hecho el primer niño Que muere en este minijuego Es el que posee a Foxy Fritz Demostrando una enorme diferencia Con los juegos Donde es Susie El alma dentro de chica La primera de los 5 pibes Originales En transformarse en un alma Y poseer un animatrónico Número 76 Michael se despierta Exactamente a las 6 am Justo después De que terminara La escena de la muerte Es una referencia A como se transiciona A las 6 am Para simbolizar Que la noche Ha acabado Dentro de los videojuegos Y de hecho El sonido que hace Su alarma Es similar al mismo Que oímos En Final Fantasy 4 Número 77 Otra curiosidad Es que Michael Upton Constantemente consume pastillas Que le permiten Recordar más fácilmente El día de la desaparición De su hermanito Garrett Las cuales toma Desde un envase De color anaranjado Esto también Es una referencia A las pastillas De Final Fantasy 4 Ya que se pensaba Que los sueños De ese juego Son producto de Michael Al quedarse dormido En la pizzería En ocasiones Número 78 La vestimenta Que usa Michael En los sueños No es casualidad Pues viste con una camisa verde Y un pantalón De color azul Justamente igual Que muchos sprites Que Scott Cawthon Hizo en su momento Número 79 De hecho está confirmado Que la ropa Que usa los personajes Dentro de la película De FNAF Tiene su propio significado Al ser supervisada Por el propio Scott Por lo que la ropa Que usa Garrett En los sueños De Michael Es similar a la misma De Crying Child Para crear más similitudes Entre ambos personajes Número 80 Otra cosa curiosa Es que en la segunda noche Cuando Michael Tiene el encuentro Con los niños Y persigue al alma De Foxy Este le grita Mientras sus ojos Lloran en un extraño Líquido de color negro Esto de hecho Es una referencia Como llora Las almas De FNAF Brutando sus lágrimas De un color Bastante oscuro Acompañadas De un rostro válido Número 81 A propósito A lo largo de la película Vamos a ver Que las almas De los pibes De vez en cuando Tienen un pequeño Difuminado en sus rostros Esto muchos fans Han querido tratar De explicarlo Pero de momento No tenemos ninguna Confirmación oficial De que se pueda tratar Sin embargo Se teoriza Que es porque Posiblemente Están en conflicto Con sus personalidades Y se sientan Más como los animatrónicos Que como ellos mismos Número 82 Curiosamente Se decidió respetar El que Mike pasara Literalmente Cinco noches Dentro de la pizzería Ya que a lo largo De la película Vamos viendo El desarrollo De estas noches Y como Mike Empieza a trabajar En la primera Y en la segunda Tercera y cuarta Conoce a los animatrónicos Y hasta el final De la película Es que vemos Que transcurre La quinta noche Número 83 William Upton En esta película Usa un pseudónimo Steve Ragland Como el hombre morado Este nombre No se sabe actualmente De donde está inspirado Pero es posible Que se base en Dave Miller El nombre que usa William en las novelas De FNAF Para encubrir Su verdadera identidad Número 84 En la oficina de Steve Vemos varias referencias Obvias a que Él es el hombre morado O William Upton Como las sillas De su oficina Que son de color amarillo Una referencia confirmada Por el equipo del set ¿Por qué amarillas? Pues por el conejo amarillo Spring Bonnie O que también posee Una pata de conejo En su llavero En el escritorio De la oficina Así como un pizapapeles En forma de conejo Prácticamente todo Llevándolo a tener Una obsesión con los conejos Número 85 Detrás de William Upton En la misma escena Donde le hace Una entrevista a Mike Se puede ver Una caja sellada Con llave Y con varios candados Esta caja de hecho Es posiblemente Una referencia A la mítica caja De FNAF Uno de los misterios Más grandes De toda la comunidad Del juego Número 86 Si lo pensamos En perspectiva La película Nos confirmó Indirectamente Una teoría Hecha por fans Ya que el hombre Del teléfono Dentro de esta Es nadie más Ni nada menos Que el mismísimo William Upton Confirmándolo Entre muchas comillas Pues solo valdría Para el universo De las películas Número 87 De hecho Esto se hace más evidente Cuando William Dice una de las frases Que menciona El tipo del teléfono En FNAF Siendo exactamente Lo mismo Que dice Fungi En la noche 3 Número 88 Se cree que los sueños De Mike Donde intenta recordar La desaparición De su hermano No son como tal Sueños Sino más bien Una especie de conexión Rara Donde puede entrar E interactuar Con las almas De los animatrónicos A este concepto De ciencia ficción Dentro del lore de FNAF Se le conoce Justamente como el flipside Que sería como el otro lado Como lo que pasa En Stranger Things Y para no confundir Y simplificarlo Sería una especie De chat grupal Para almas Sin importar El año de su muerte Número 89 Por si no lo sabían Estos son los nombres Oficiales de las almas De los animatrónicos Ya que la película No se muestran Y de hecho Los identifican Literalmente como fantasmas El alma de Foxy Se llama Fritz La de Chica Susie El de Freddy Sería Gabriel Y el alma de Bonnie Sería Jeremy Número 90 La desaparición de Garrett Fue justo antes De la desaparición Y o asesinato De los niños En Freddy Fazbear Pizza Siendo casualmente En 1987 Esto confirma Que los eventos Dentro de la película De FNAF Como la mordida Del 83 Y la del 87 Por motivos obvios No sucedieron Y fueron reemplazados Por el secuestro De su hermanito menor Además de que Las muertes del 85 No sucedieron En otra pizzería Sino en la misma De la película Poco después De 1987 Número 91 Otro dato turbio Es que el juguete Con el que jugaba Garrett El día de su desaparición William Afton Se lo regalaría A su hija Vanessa Como trofeo Por haber acabado Con la vida del pibe Número 92 Debido a la popularidad Y al marketing Que tuvo la película En estos meses La empresa Chucky Cheese Decidió lanzar Varios pósters publicitarios Referenciando las poses De los animatrónicos En su póster original De la película Número 93 Bob Entertainment Los desarrolladores De Poppy Playtime Lanzaron esta imagen Donde nos enseñan A un Sir Pop Salot Un personaje del juego Como si fuera Uno de los animatrónicos De los pósters Número 94 La primera imagen oficial De la película Nos deja ver Las típicas butacas De sets de grabación Pero con el nombre De Freddy Fazbear en ella Mostrando por primera vez A través de un antiguo Tweet de Scott Cawthon Que la película Sería adaptada Por la casa productora Blumhouse La encargada De hacer otras películas De miedo Como el teléfono negro Megan Y la puerta roja Número 95 La actriz de Maxine Reveló que ella Tendría muchísima Más participación Llevando a su perro Toby Al día del saqueo A Freddy Fazbear Pizza Adorando los dibujos De Abby Y teniendo cierta envidia Por la relación De hermanos Entre Abby y Mike Pues la suya Con su hermano Era bastante mala Número 96 En la habitación de Abby En una ocasión Llegamos a ver El juguete del avión De Garrett Esto es porque Ella ya había visto El día del secuestro De Garrett Porque las almas De los animatrónicos Se lo habían contado Y es posible Que incluso en sus sueños Abby pudiese interactuar Con ellos Al igual que Mike Número 97 Originalmente Habría una escena Interpretada por otras actrices En la que Maxine La niñera Y Abby Tendrían una conversación Juntas durante la noche En la que Mike Trabaja como guardia nocturno En esta Abby le revelaría Que tenía amigos imaginarios Con exactamente Los mismos diálogos Entre Mike y Abby Que quedaron en la versión Final de la película Número 98 La familia de Mike Es una clara similitud Alegórica A la familia Apton Con la diferencia De que acá se invirtieron Los papeles Siendo Mike El que tendría Una familia Conformada por tres hermanos Y William Teniendo únicamente A una hija Vanessa Prácticamente es como Si los roles De la familia Apton Y la familia de Henry Se hubieran dado vuelta Para la película Número 99 Curiosamente Scott Cawton Le regaló a los niños Y algunos actores Y actrices Peluches y mercancía oficial De FNAF Y al niño Que interpreta a Garrett Que sería algo así Como el Crying Child De FNAF 4 Curiosamente Le dio un peluche De Fredbear Sabiendo que la gente Tomaría fotos de él Lo cual hizo a propósito Para generar caos Y hype En la comunidad Una vez se liberaran Las imágenes del set Número 100 En el doblaje De la película El español latino Participó un star talent Y creador de contenido El Mariana Dándole voz Al hermano De Maxine Jeffrey Curiosamente Juan Guarnizo Y Mau Otros dos populares Creadores de contenido Bastante conocidos De habla hispana Fueron invitados Pero los rechazaron Para evitar polémicas Número 100 Más 1 Parece que hasta A los niños Que iban a la pizzería Les daba miedo El trónico zorro Y es que Si vemos la pared De dibujos Con detenimiento Podemos encontrar El dibujo De un Foxy Bastante particular Pues parece estar enojado Y a punto de atacar Con su garfio Sin mencionar Que de la punta De este Parece haber rastros De sangre También hay otro En el que luce Un poco menos atarrador Aunque el puntiagudo De los dientes Sigue mostrando Que Foxy Es el más agresivo De todos Número 100 Más 2 Al igual que los demás Animatrónicos Bonnie fue expuesto Públicamente En una demostración Como si fuera parte De un museo Esto en el show De Screamfest Que organizó Blumhouse Y Universal Siendo de las pocas veces Que pudimos ver A los animatrónicos De FNAF Expuestos en una exhibición Me piro vampiro